¿Qué sucede con esa bomba? ¡Contéstame! ¿Ya terminaste con la bomba? La operación Luces Fuera empezó. Ninguno de los trabajadores locales saldrá vivo del lugar. ¡Ah, mierda! Estamos preparados. Asegúrate de que el perímetro sea seguro. No lo sé, pero oí que las lecturas son imposibles. Asegurémonos de que el perímetro esté seguro cuando llegue el comandante Rourke. Estaremos listos. Vienen inspectores. Prepárense. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¿Qué está haciendo? Tu peligro están provocados. ¡Ah! 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 Debo ser rápida. ¡Ah! 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 Bien, deshacámonos de los cuerpos. Tú, vigila la señal de policía. Avisa los que tocaron. ¡Ah! 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 ¡No se parponan por los disparos. ¡Ah! 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 ¡Terminemos esto! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ahí está! ¡Alto! No la lastimes. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad. Debemos encontrar la caja de plata. Bien, pero primero ayudaremos a esta gente a ponerse a salvo y luego iremos tras la caja. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. No, no, no. Y ayudar a estas personas. Y luego conseguir un avión. Y ayudar a estas personas. Y ayudar a estas personas. Y ayudar a estas personas. Aún tengo a esas pobres personas en mi mente. Lo perdieron todo. El acertijo dice... Esa tormenta no me gusta. Solo es algo de lluvia. Nos concentraremos en la montaña nublada. Montaña nublada. Si la vemos, ¿qué nos dirá si es la correcta? ¿Corazonada? Es nuestro único indicio. El mural dice que habrá más desastres. La mejor manera de salvarlos es poner fin a esto y a la Trinidad. ¿Qué? ¿Pero cómo estar seguros? Yona, lo que sentí cuando toqué la daga. ¿Hablas de los temblores del tsunami? Más que eso. De pronto sentí que desperté algo malo. Sé que no es algo práctico. Sé que creerlo no es fácil. Pero tienes que confiar en mí. Y confiar uno en el otro. Oye. Me parece que veo algo aquí. ¿En serio? Es esa. La tormenta se ve mal. ¿Volvemos por la mañana? Estamos tan cerca. Creo que una turbulencia no frenaría a la Trinidad. Miguel, ¿hay dónde aterrizar? Sí, los bajaré cerca de Kuwak Yaku. Grandioso. Cállate, esto va a estar movido. ¡Pierda! ¡Pierda! Oye, ¿qué estás haciendo? Voy a nivelarlo. ¡Pierda! ¡Suscríbete! 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 Podría ser útil. ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Alguien? ¿Dónde estarán? Debo encontrarlos. La montaña con una corona de plata. Es cerca. ¿Hay alguien ahí? Tengo que llegar a ellos. Tengo que llegar a ellos. Tengo que llegar a ellos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.